William Levy y su esposa reaparecen en los medios de comunicación para aclarar toda la situación acerca del estado en el que se encuentra el pequeño Christopher. En Famous Close Up te contamos cada detalle, quédate hasta el final para que puedas enterarte. Durante el fin de semana el actor cubano y Elizabeth Gutiérrez pasaron el susto de su vida. Todos conocemos que la luz de los ojos de ambas personas quienes se destacan en el mundo del espectáculo pues son sus hijos Christopher y Kylie. De hecho Christopher que es el mayor de apenas 14 años el domingo estaba pasando un delicioso día de campo con varios de sus familiares y amigos y tuvo un accidente que le dejó como consecuencia una lesión la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de forma inmediata. Este hecho lo dieron a conocer a través del medio de comunicación el gordo y la flaca. De hecho ellos comentaron pues que Christopher tuvo que ser evacuado inmediatamente del lugar luego de voltearse en un carrito de golf. Este niño pues fue trasladado hasta el hospital más cercano en un helicóptero. A pesar de que sabemos que el gordo y la flaca pues es un medio de comunicación totalmente confiable pues no conocíamos aún las declaraciones de sus padres. De hecho ellos no se pronunciaban al respeto por sus cuentas de instagram y tampoco por la del pequeño Christopher de 14 años. Únicamente sabíamos que Christopher había tenido este accidente y que lo habían operado inmediatamente. Sin embargo no supimos en qué parte del cuerpo pues tuvo esta lesión. El día de hoy se pronunciaron los padres de Christopher por fin después de todo lo sucedido y la primera que hizo un mensaje completamente conmovedor fue la madre de Christopher quien dijo que quiere que pronto esté jugando nuevamente en los campos de béisbol. De hecho ella le dio gracias a todas las personas a todos los fanáticos quienes han orado por Christopher en los últimos días. Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia. Que Dios sane a Christopher y a los demás muchachos por completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y protege a sus siervos quienes le claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y con los demás niños. No tenemos más palabras de gratitud a Dios que nunca nos falla. Que él sane a Christopher para que pueda seguir dando una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida. Cada vez que Christopher brilla en el campo le da gracias a Dios y él honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera en que lo hace. Es un líder. Que siempre tengan la sabiduría para usar las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Todos sabemos que Christopher tiene una relación muy amena con sus padres sin embargo una persona con la que es bastante apegada pues es directamente al actor William Levy quien por cierto él y su hijo tienen un parecido pero es totalmente impresionante. William Levy tampoco se había pronunciado al respecto sin embargo varios medios de comunicación habían tildado que William Levy fue una de las personas más afectadas porque se desesperó simplemente de estar ante una situación como esta por primera vez en su vida ver que su hijo pues tuvo este accidente y lo estaban trasladando de una manera totalmente alarmante. William Levy aprovechó también la oportunidad para pronunciarse y darle gracias a todos los fanáticos quienes han estado pendientes de la situación de salud del pequeño Cristo. William Levy puso el mismo mensaje que compartió su esposa a través de las redes sociales aún no han dado una entrevista a los medios de comunicación pero realmente nos alegramos que ya pues hayan dado pues una fe de vida de lo que realmente había sucedido y sobre todo confirmar que esto realmente sí pasó el día domingo pero estamos realmente contentos que Christopher ya se encuentra totalmente estable y pues esperamos que su recuperación sea totalmente rápida y sorprendente para que este niño de 14 años vuelva a jugar en los campos de béisbol también Christopher se está destacando últimamente hacia los medios de actuación quizás sigan los pasos de sus padres qué opinan ustedes acerca de todo esto los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up pero antes suscríbete a nuestro canal